Vamos a lo siguiente, el regidor provincial José Luis Rojas señaló que la ordenanza municipal que autoriza el cobro de estacionamiento tiene la finalidad de buscar un mejor ordenamiento en el centro histórico de Cajamarca. Precisó que con la medida evitarán que más calles se conviertan en cocheras públicas. Vamos a ver. El regidor José Luis Rojas se refirió a la ordenanza municipal 836 de la Municipalidad Provincial de Cajamarca que aprueba el cobro de dos soles por cada hora que los vehículos se estacionen en determinadas calles del centro histórico. Son cobros módicos, digamos, no son exagerados, los cuales también nos van a permitir porque acá hay dos finalidades aparte del personal que va a estar ahí cuidando las movilidades, también nos van a prestar seguridad de una u otra forma también. No sé, dentro de las calles hay zonificaciones. No, son zonificaciones, calles alerañas a lo que es el centro histórico, como el Girón, este de Mayapuga, Apurímac, también tenemos alguna cuadra de Belén. El regidor señaló que la medida busca ordenar el tránsito vehicular y sobre todo evitar que las calles de Cajamarca se conviertan en concheras públicas y sin pagar nada a cambio. La medida se implementará desde este lunes, aseveró. ¿Alguien quejas de que algunos dejaban sus vehículos prácticamente todo el día como una cochera? Cierto, para nadie pues es un secreto, ¿no? Que los trabajadores, sobre todo de las cajas mutuales, lo dejan desde las siete de la mañana hasta las nueve de la noche, sus automóviles, sus motos y ya no dejan estacionarse ningún otro ciudadano, ¿no? También atentando contra los derechos del resto de la población. Finalmente la autoridad municipal agregó que el cobro de dos soles por cada hora de estacionamiento se hará efectivo mediante fiscalizadores quienes también tendrán el trabajo de cuidar los vehículos mientras dura el tiempo de estacionamiento que no debe extenderse a más de tres horas.